Muy bien, bueno, vamos a hacer este TAT en el que trata sobre un virus que tiene envoltura, que entra en, que puede, se transmite a través de relaciones sexuales no protegidas, o bien a través de contacto con sangre accidental, y tiene una proteína de envoltura que se denomina GL, tiene una proteína de la cápside que se llama P65, es la proteína GL, la proteína de la cápside P65, y tiene una proteína que se llama no estructural NS1, que no se encuentra en el virus, sino que se expresa solamente en células infectadas, no está en el virión. P65 es capaz de llegar a órganos linfoides, como pasa por ejemplo con la proteína del core del virus de hepatitis B, pero llega aislada, no formando parte del virus. Y es un virus que produce viremia. Esa viremia aparece a día 5 y hay dos posibilidades. Una es que... Es que en el 30% de los casos se produce una infección aguda, en donde la viremia aparece a día 5, pero se elimina la infección a los dos meses. Un 70% de los casos hace una infección crónica, en donde el virus aparece, la viremia aparece día 5 y no se elimina, porque continuamente se está replicando. Además, en los pacientes que hacen una infección crónica, se pone de revivir en la existencia de cuasi-especies, que van apareciendo en diferentes momentos y siempre hay una cuasi-especie mayoritaria. La cuasi-especie es una variante viral que aparece durante la infección. No es como los serotipos, que están... Tú te infectas con el serotipo 1 y te quedas con el serotipo 1 en la infección todo el tiempo. Aquí no. O con un genotipo en algunos virus. En este caso, tú te infectas con un virus y durante la infección van apareciendo variantes virales que mutan y se llaman cuasi-especies. Y unas desplazan a otras en función de la respuesta inmune. Muy bien. Aquí tenemos el virus representado, con la proteína de superficie, que se llama GL, y la proteína interna, que se llama P65, y la NS1, que no aparece, es una proteína no estructural, que no aparece hasta que las células están infectadas. Muy bien. Aquí, de nuevo, resaltar el que la infección aguda sea en el 30%, la infección crónica, como hemos dicho, iría 5. Muy bien. La respuesta de anticuerpos es que esté dependiente o esté independiente. Bueno, pues todos los virus con envoltura, la respuesta siempre es un virus que no tiene alta organización. Es un antígeno que no tiene la reacción y, por tanto, la respuesta es siempre esté dependiente. Y, por tanto, tenemos que tener cooperación. Muy bien. ¿Con qué los linfocitos T vírgenes cuándo se activan? Bueno, por los linfocitos T en estas infecciones, por virus, que producen, que en este caso no infecta células dendríticas, no lo he comentado, no infecta células dendríticas, pues entonces en estas situaciones lo que ocurre es que la célula dendrítica puede coger las proteínas virales de dos maneras. Una es simplemente cogiendo el virus. Cuando coge el virus lo tiene en vesículas y entonces lo degrada y presenta péptidos de GL y P65 en clase 2. Y, por tanto, activa el linfocitos T. Esto se puede llamar presentación directa. Bueno, lo han puesto aquí los compañeros como presentación directa, que es un poco para contraponerla de indirecta, pero realmente no se llama indirecta, la presentación exógena, pero, bueno, no está mal. Tampoco es un problema criminológico que no tiene importancia. A veces los linfocitos TCD4 se pueden también activar cuando en lugar de endocitar el virus, la célula dendrítica endocita cuerpos apoptóticos. Los cuerpos apoptóticos se pueden presentar en clase 1 y se llama presentación cruzada, o en clase 2 y se llama presentación indirecta. Bueno, aquí viene que el virus no infecta células dendríticas. Luego, por tanto, tenemos linfocitos TCD4, que se activan bien con células dendríticas que fagocitan el virus cuerpos apoptóticos, y linfocitos TCD8 solo con cuerpos apoptóticos. En este caso, pues vemos la endocitosis de la célula dendrítica del virus y la presentación en clase 2 de proteínas de péptidos de GL y P65 enclavados en moléculas de clase 2. Serán, por tanto, los linfocitos T que reconozcan estos péptidos de GL o de P65, serán linfocitos TCD4 anti-GL o anti-P65. Muy bien, también, además de poder la célula dendrítica coger el virus, como ya hemos hablado, cuando las células dendríticas infectan células, se forman cuerpos apoptóticos que, en principio, hemos considerado siempre que contiene todas las proteínas virales. Aquí contendría, como esta célula está infectada, expresaría, tendría GL, tendría P65 y también tendría MS1. Aquí lo que intenta representar, que hay proteínas de todas. Entonces, cuando el cuerpo apoptótico es endocitado por la célula dendrítica, pues entonces es capaz de expresar en clase 2 las tres proteínas virales por presentación indirecta y en clase 1 las tres proteínas virales por presentación cruzada. Por eso, aquí habla de que hay péptidos de P65 y péptidos de NS1 y de GL en moléculas de clase 1 y de clase 2 y entonces se estimulan tanto linfocitos TCD4 como linfocitos TCD8. Aquí tenemos un linfocito TCD4, en este caso, como es contra los tres, parece que ha cogido un cuerpo apoptótico y pueden hacer esta sinapsis inductora y convertirse en linfocitos T efectores. Muy bien, vamos a ver cómo se produzca la, y estos linfocitos T efectores, ya veremos la sinapsis efectora con quien lo hace. Bueno, vamos a ver ahora los, cómo los linfocitos B se pueden activar. Bueno, los linfocitos T aquí pone sinapsis inductora de linfocitos B y realmente no es así, porque no hay una sinapsis, una sinapsis es entre dos células. Aquí realmente lo que hay es la activación del linfocito B cuando reconoce o bien el virus o bien, como veremos, la proteína P65 que puede llegar y integrar. Bueno, pues si llega el virus, los linfocitos B que pueden contactar con el virus solamente serán anti-P60, anti-GL, endocitarán el virus, presentarán péptidos tanto de GL como de P65 y por tanto podrán recibir de cooperación de linfocitos T anti-GL y anti-P65, linfocitos TCD4. Cuando llega solamente la proteína P65, pues solamente podrán activar linfocitos B anti-P65 que endocitarán la proteína, generarán péptidos de P65 y por ello solamente podrán recibir cooperación de linfocitos T anti-P65. En este caso, como podemos ver que aquí pone que los linfocitos T son anti-GL y anti-P65, implica que este linfocito B es anti-GL y ha endocitado el virus entero, reciba cooperación de un linfocito T anti-GL o anti-P65, es lo mismo que conduce a convertirse en implícito B de memoria o en célula plasmática, que puede ser que dar IgM o IgG o IgA en función de las características.